Dios te bendiga a todos en esta tarde hermanos Dios te bendiga a todos estamos contentos de estar acá en la casa del Señor vamos a hacer una oración y así comenzamos amado Dios te agradecemos Padre por este día te agradecemos Señor por cuidarnos por bendecirnos Padre por estar aquí antes de que nosotros entráramos por esas puertas Señor te pedimos en esta tarde Señor de una manera especial Señor que bendigas cada persona que se conecte que bendigas cada persona Padre que se una con nosotros en esta tarde te agradecemos Padre por este servicio maravilloso que tuvimos esta mañana mi Dios Señor celebrando las graduaciones te pedimos que continúe bendiciendo a cada uno de los graduados mi Cristo Padre Jehová dándole fortaleza, sabiduría y que así mismo Padre puedan demostrar Jehová que contigo por delante todo se puede Jehová venimos delante de ti en este momento ponemos nuestra mente, ponemos nuestros pensamientos nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, nuestros retos, nuestras enfermedades las ponemos a tus pies Padre proclamos que tenemos fe Jehová de que tú obrarás fe Padre de que pasará algo maravilloso en esta tarde Jehová no saldremos de aquí sin tu bendición mi Cristo porque si no me bendices no me voy de aquí Jehová aleluya se dice que hoy es día de los padres Jehová pero es el día de los padres de todos los días porque tú eres nuestro Padre poderoso Padre Jehová Señor bendice a cada Padre de igual manera Padre Jehová bendicele, guíale que puedan guiar a sus familias pero ayúdanos a no pasar por alto Padre que tú, nuestro Padre celestial de excelencia nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado y no nos dejarás gracias Padre a nuestras vidas a través de este servicio en el nombre de Jesús Amén y Amén así que le aporto a haber medido a todos en esta tarde a la iglesia Capilla del Jardín esperamos que pueda sentir la presencia del Señor y que pueda recibir bendiciones de Él en esta tarde hemos estado celebrando este año con el lema bajo la hermandad celebrando 50 años el versículo de memorizar para este mes este junio se encuentra en el segundo de Timoteo 2.1.7 donde dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio le voy a pedir así en este momento a los que están en el truco que se pongan así mismo de pie vamos a seguir a leer la palabra de Dios en este momento en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 19 hasta el 21 glorioso Dios cuando lo encuentra puede decir ahí mismo Amén glorioso Dios libro de Mateo capítulo 6 y le damos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo la iglesia dice Amén gloria a Dios y dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan sino hacedos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón Amado Dios gracias por esta palabra que nuestra mente nuestro ser está en el lugar correcto en el lugar apropiado porque lo merece porque eres el importante porque eres el que tiene valor en nuestra vida mi Dios en tu santo nombre pedimos esto en el nombre de Jesús Amén y Amén está listo para adorar en esta tarde está listo para darle la gloria y la honra a Dios si tienes alguna preocupación algún pensamiento en este momento echalo afuera enfócate en Cristo que Él quiere tocar tu vida vamos a prepararnos para cantar que no hay Dios más grande como tú y así le pasamos la parte a mi esposa para que ella si nos dirija en esta hermosa alabanza glorioso Dios aleluya gracias Señor aleluya poderoso Dios cuantos están alegres de estar en la casa del Señor glorioso Dios aleluya vamos a comenzar nuestro devocional y darle honra y gloria al Señor que vive para siempre aleluya no hay Dios más grande como tú aleluya no hay Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay oh no hay Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú no es con espada ni con ejércitos más con tu santo espíritu no es con espada no es con espada ni con ejércitos más con su santo espíritu y estos montes se poderán y estos montes se poderán y estos montes se poderán con su santo espíritu y estos montes se poderán 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 con su santo espíritu una vez más oh no hay Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no lo hay oh no hay Dios tan grande como tú no lo hay oh no lo hay no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú no es con espada ni con ejércitos más con su santo espíritu no es con espada ni con ejércitos más con su santo espíritu y estos montes se poderán y estos montes se poderán y estos montes se poderán con su santo espíritu cante y estos montes se poderán y estos montes se poderán y estos montes se poderán con su Santo Espíritu. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, siente lo mismo que yo. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, siente lo mismo que yo. Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón. Y que la nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, siente lo mismo que yo. Oh, yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón. Y que la nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo. Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo lléname, 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 lléname de tu amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Oh, dale mucha gloria al Espíritu de Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por unirnos, aleluya, con tu Espíritu divino, aleluya. Espíritu Santo, lléname de tu amor. Espíritu Santo, llénalos, llénanos, aleluya. Que Dios le bendiga, aleluya. Vamos a tener a nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios Santo, Dios le damos la gloria a Dios, porque Él está aquí, glorioso Dios, aleluya. Vamos aquí en este momento pasar a nuestras peticiones, oraciones. Vamos a estar haciendo recuerdos la ofrenda esta tarde, estamos contentos de estar acá en la casa de Dios. contentos de poder celebrar los graduandos y contentos también de poder darle la gloria y la honra a Dios como Él la merece en esta tarde vamos así mismo a orar si tienen alguna petición con toda libertad pueden compartirla en la cajita de peticiones hasta este momento nos habían compartido unas ahora mismo este viernes en el servicio de conexión espiritual también vamos entonces en este momento también a añadir nuestras oraciones a seguir orando por Teofila, la madre de Guillermo confiando de que Dios va a orar en la vida de ella también por la familia León también orando por la familia de Lisbeth Gramajo y también por Fabiola Gramajo y por su familia de igual manera seguimos orando por ellos y también por la familia la familia León ya que ha sido un momento difícil pero sabemos que con Dios por delante lo podrán adquirir y podrán sobrepasar adquirir la bendición de Dios y sobrepasar este momento tan duro ahí donde se encuentra también si tienes sus ofrendas vamos a orar de igual manera y así oramos en este momento Amado Dios te agradecemos Padre Jehová por esta oportunidad de estar aquí delante de tu presencia gracias Espíritu Santo Padre Jehová por manifestarte nuestras vidas por tocarnos Padre por hacer tu presencia viva en este lugar Señor gracias Padre maniféstate Padre muévete Padre deseamos esos dones para que podamos experimentar lo que es hablar la lengua que podamos experimentar lo que es recibir recibir ese toque tuyo Padre que nuestro cuerpo Padre tiemble que nuestro cuerpo Padre sienta esa presencia ese fuego que quema mi Cristo Padre en este momento te digo por estas personas Señor Padre que están enfermas mi Cristo Padre tu palabra dice que si pudieras creyendo así será hecho tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curadas en este momento extiende ahora mismo un toque de sanidad no para la gloria del hombre Señor sino para la gloria y la honra tuya porque tú eres el que la merece Padre manifiéstate Padre toca Padre Jehová restaura la familia León envíale fortaleza Señor consuérame de este momento difícil mira Padre la hermana Teófila Jehová Señor Guillermo pide creyendo Padre que tú puedes hacerlo mi Dios y en este momento te pedimos y te agradecemos con anticipación porque sabemos que así lo harás de acuerdo a tu voluntad Padre mira Jehová en este momento las ofrendas que serán así hemos recogidas Padre Jehová en tus manos están bendice al dador alegre si alguno no tuviera bendicele multiplícale Jehová Señor también ese deseo de poder darte para tu obra mi Dios te pedimos también que bendigas y toques la familia Gramajo Señora Fabiola Padre su esposo Enrique a sus niñas Señora Lisbeth Gramajo Señor dale fortaleza para los doctores dicen una cosa Padre pero tú eres el sanador por excelencia para tu gloria y para tu honra obra Padre sobre su vida en el nombre de Jesús pedimos estas cosas mi Dios Amén y Amén Glorioso Dios Aleluya y después así con nosotros para recordarnos que no hay Dios como lo es el glorioso Dios Amén Aleluya Vamos a continuar con las alabanzas Aleluya declaramos que no hay nadie como mi Dios Aleluya hermanos Él nos ama Aleluya He loves us Praise the Lord No hay nadie como mi Dios No hay nadie No hay nadie como mi Dios No hay nadie Yo le amo Él me ama Yo le pido Él me da Yo le hablo Y Él me responde Contesta mis peticiones No hay nadie como mi Dios No hay nadie No hay nadie como mi Dios No hay nadie Yo le amo Él me ama Yo le pido Y Él me da Yo le llamo Y Él me responde Contesta mis peticiones No hay nadie como mi Dios No hay nadie No hay nadie como mi Dios No hay nadie Yo le amo Él me ama Yo le pido Él me da Yo le hablo Y Él me responde Contesta mis peticiones No hay nadie como mi Dios No hay nadie No hay nadie como mi Dios No hay nadie Oh, yo le amo Él me ama Yo le pido Él me da Yo le llamo Y Él me responde Contesta mis peticiones Él me responde Contesta mis peticiones Él contesta mis peticiones Aleluya 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 El hijo es el Señor ¿Verdad? Que cuando oramos Él contesta nuestras peticiones a través de su voluntad Aleluya Y a veces es duro esperar por esa petición Pero tenemos que mantener la fe y confiar en nuestro Jesús porque ya Él tiene todo hecho para nuestro favor Aleluya Gracias Señor por esa bendición Un mal que Señor le bendiga Gloria a Dios Aleluya Maravilloso Dios ¿Quién vive? Cristo y a su nombre Gloria y a su gloria Más gloria y a más gloria Más y más y más gloria porque Él vive porque Él reina Glorioso Dios Aleluya Estamos en victoria de la iglesia Glorioso Dios Aleluya Estamos aquí contentos de estar acá en esta tarde We're happy to be here this afternoon glorificando el nombre de Dios glorifying the Lord's name Vamos a continuar en nuestra serie Lecciones Bíblicas de Mujeres en la Biblia We're going to continue with our series Biblical Lessons from Women in the Bible Vamos a seguir Moral y entramos de lleno entonces el mensaje Let's pray and we'll get right into the message Amado Dios te agradecemos Amado Dios glorificamos tu nombre Padre y sabemos y reconocemos que entre todos tienes un plan que entre todos tienes un propósito que entre todos Padre Jehová Señor Tú obrarás We thank you Father because you have a plan in the midst of everything We know that you shall work Father Almighty work in the middle of whatever challenge we're facing my God Te pedimos Padre que tú hables en nuestra vida speak to our lives my God muévete manifiesta de una manera maravillosa move manifest yourself in a mighty way para que sentamos un toque tuyo esta tarde we feel a touch from you my God this afternoon para que nadie se quede igual para tu gloria y tu honra for your glory and your honor en el nombre de Jesús in the name of Jesus quiero recordar aquellos que están con nosotros en las redes sociales cuando algo resuena contigo cuando algo se conecta y quieres poder expresar y escriba un amén amén significa así sea si en algún momento sientes la presencia de Dios y quieres decir gloria a Dios dilo con toda libertad for any given time you want to say glory to God just write it down escríbalo y alabe a Dios aunque sea por la red cibernética praise the Lord even through social media gloria a Dios comenzamos hablando sobre el rocabel y la fe we talked about first about Joe committed and faith then we talked about Dalila and submission hablamos de Dalila y la sumisión y como tenemos que someternos solamente Dios and we have to submit only to God luego hablamos de Jaén y hablamos de la valentía we talked about J.O. we talked about courage luego hablamos de la esposa de Lord then we talked about Lord's wife and we talked about focus enfocarnos focus en dolor enfocarnos a sí mismo en el Señor la semana pasada hablamos sobre trabaje hacia la humildad as we talked about working towards humbleness hablando de la hermana de la hermana de Moisés talking about Moses' sister y en el día de hoy vamos a estar hablando de la esposa de Hope today we are going to be talking about Job's wife bajo el tema trabaje con su actitud work with your attitude y vamos así a comenzar primero que nada antes de decirle alguna lectura before starting a scriptural reading que dice la escritura vamos a hablarle en unos minutos we will see what the scripture says in a few minutes pero me gustaría que primero que nada comencemos con lo que es la actitud let's begin with attitude what is attitude que es la actitud es la manera de estar de alguien dispuesto a comportarse u obrar it is the way of being of someone willing to behave palabra clave keyword estar dispuesto to be willing en la postura del cuerpo que revela un estado de ánimo it's the body portion that reveals a state of mind cuando estamos alegre we feel joyful estamos de pie we stay where we're standing up straight and firm y nos sentimos como invigorados we feel like invigorated just como vamos a decir con nuestros ojos en alto with our shoulders up high pero cuando tenemos una actitud we have an attitude nuestro lenguaje corporal lo demuestra our body language shows it as well y también es una forma establecida de pensar o sentir sobre algo o alguien típicamente lo que se refleja en el comportamiento de una persona it is also a settled way of thinking or feeling about someone or something typically one that is reflected in a person's behavior una posición del cuerpo propia o que implica una acción o estado mental a position of the body proper or to imply an action or mental state así que mantenga eso en mente keep that in mind mientras compartimos as we share y le pregunto a usted que actitud comparte usted what attitude do you share que actitud comparte usted what attitude do you share comparto una historia que creo que algunos de ustedes se acuerden pero la voy a compartir para aquellos que no la han escuchado share this story that some of you may remember pero la cuento rápida y just share quickly hace un tiempo atrás sometime ago hubieron unas personas que trataron de crear calumnia contra mi persona people that try to say certain things about me you know lying about some things that I have done and I have said which were not true cosas que yo había dicho que yo había hecho que verdaderamente no eran reales y en ese momento cuando yo me enteré yo tuve una oportunidad had an opportunity tuve una opción I had an option y era la oportunidad y la opción de si yo iba a dar una actitud it was the opportunity and the option if I was going to give an attitude era una oportunidad para yo verdaderamente buscar honrar a Dios if I was going to look to honor God o buscar honrar mi propio ego or look to honor my own ego y yo le cuento que ese tema esta tarde this topic this afternoon es un tema tan fácil de hablar it is a topic that is so easy to be talked about pero tan difícil cuando hablamos de la actitud so hard to talk about attitude porque yo le voy a decir una cosa con todo su respeto I want to tell you with all your respect they have an attitude yo tengo una actitud you have an attitude ustedes tienen una actitud we all have an attitude todos tenemos una actitud pero tenemos que mantener esa actitud sometida a Cristo we have to keep that that attitude submitted upon Christ tenemos que permitir que no sea nuestra carne lo que controla en otros pasos we have to allow not our flesh to control and get our steps sino que sea el Espíritu de Dios but the Spirit of the living God comenzamos la lectura en Mateo 26 41 we begin in Matthew chapter 26 verse 41 donde dice cuide su actitud take care of your attitude que nos dice la palabra sobre esto cuantos words say about this velad y orad para que no entréis en tentación en el Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil watch and pray so that you will not fall into temptation the Spirit is willing but the flesh is weak ustedes saben yo usualmente digo una frase un poquito ya común de las veces que le he dicho I say a phrase that now is a little bit common when I say it because I mention it a times la menciono a veces pero es bien triste it is so sad cuantas veces Cristo es utilizado como una llamada 9 a 11 how often Christ is used as an animal one call y muchas veces es porque nuestra actitud en nuestra mente our attitude in our own minds gives us what we want nos permite obtener lo que nosotros quebramos piensen algunos some people think pero miremos que el Espíritu quiere hacer lo correcto pero la carne no the Spirit wants to do what is right but the flesh does not so sabemos que para que Jesús no sea nuestra llamada de Dios in order for Jesus not to be only solamente only our number one call tenemos que tener una relación pero we have to have a relationship with him y como se desarrolla esa relación how do you develop that relationship orando y verando watching and praying este próximo domingo next Sunday le invitamos a que venga físicamente a la iglesia we encourage you to come physically to the church vamos a estar haciendo un ayuno aquí en persona we are going to be doing a fasting and prayer y vamos a dar testimonio we are going to share testimonies y yo quiero que usted venga para que experimente la presencia de Dios no quiero la pueda experimentar en su casa not that you cannot experience it in your house pero le voy a decir I'm going to tell you cuando son el teléfono when the phone rings cuando te tocan la puerta when somebody knocks on your door cuando a alguien se le derramo when somebody spilled something hay distracciones there are distractions necesitamos conectarnos con Dios intimamente we need to connect with God intimately necesitamos tener una actitud de humillación we have to have an attitude of humbleness una actitud de entrega an attitude of giving ourselves unto the Lord lo que determina donde va la decisión es la actitud what determines what determines the outcome of your attitude is the decision that you make whether you're going to fulfill the desires of the flesh or the desires of the spirit vas a vas a a a suplir los deseos de tu espíritu o los deseos del espíritu de Dios o los deseos de tu carne vamos a ver en el día de hoy mirando un poquito de sobre la vida de la esposa de Hope we're going to see looking at a Joe's wife two different attitudes dos actitudes diferentes y aunque estamos en la serie de mujeres even though we're talking about a series of women vamos a hablar un poquito de Hope we're going to just touch a little bit of Joe ya que vamos a comparar la actitud de Hope con la actitud de su esposa we're going to compare the the attitude of Joe with the attitude of his wife con la actitud de su esposa que dice Hope 1 20-21 what does Joe 1 20-21 say entonces Hope se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volvería allá Jehová dio y Jehová quitó el nombre de Jehová bendito what does Job 1 20-21 say at this Job got up he tore his rope and he shaved his head then he fell to the ground in worship and said naked I came from my mother's womb and naked I will depart the Lord gave and the Lord has taken away may the name of the Lord be praised yo no soy usted hermano I don't know about you no nos vamos a meter mucho en la historia de Job we're not gonna go too deep into the story of Job pero usted sabe que Job lo tenía todo Job had everything tenía riqueza he had wealth tenía sus hijos he had his children tenía su familia he had his family tenía armonía en la familia he had heart in his family él era un padre contento he was a happy father para los padres el día de hoy for the fathers today un día feliz de los padres so happy fathers pero un día lo perdió prácticamente todo he pretty much lost everything y si usted luego puede buscar en el libro de Job capítulo 1 you can read the story in Job chapter 1 y mire lo que sucede alguien va a decirle que murieron sus animales son perigosos que y luego le dicen que murieron sus hijos y luego que sus sirvientes también y así una cosa tras otra one thing after another pero yo quiero que miremos la actitud de Job I want you to look at Job's attitude today la actitud de Job aunque con dolor muestra aceptación even with pain it shows acceptance la actitud de Job con toda la dificultad Job's attitude even with all the difficulties he saw it shows resignation la actitud de Job es un proceso de entendimiento de aflicción al arragar sus vestidos it also shows the process of understanding affliction by tearing up his clothes his clothes yo quiero que me diga a way to understand es fácil yo leerte estas palabras it's easy for me to read these words to you pero yo le garantizo a usted I can imagine and I can guarantee you que cuando Job dijo desnudo salí del vientre de mi madre when he said naked I came él no lo dijo en ese tono he did not say it in that tone yo me imagino un tono de desesperación I can only imagine a tono de desesperación desnudo salí del vientre de mi madre ay Jehová y desnudo yo regresaré pero Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de él glorificado naked I came from my mother's womb and naked I will depart but the Lord gave and the Lord taken away may his name be glorified yo creo que el enfoque está en la última parte I think the focus was in the last part que el nombre de Dios se ha glorificado may his name be glorified no importa lo que está pasando en esta tarde no se importa what you go through this afternoon que el nombre de Dios se ha glorificado may God's name be glorified que la presencia de Dios sobre abundia por alrededor may God's presence be abounding upon you no hay problema enfermedad o reto más grande que Cristo there is no problem challenge or situation that is greater than God Él ya te ha dado la victoria He has given you the victory already glorioso Dios pero esa victoria llega cuando tenemos la actitud que tuvo all that victory cause when we have the attitude that Job had at that time miremos acá let's look at something else vemos un poquito de la actitud de la esposa de Job let's look at the others a ver en el otro lugar dice Job 2 9 Job 2 9 entonces le dijo su mujer aún retiene tu integridad maldice a Dios y muérete Job 2 9 his wife said to him are you still maintaining your integrity curse God and die pero mira el título de esta de esta diapositiva look at the title of this line no dejen que su circunstancia determine su relación toda la your circumstances determine your relationship su circunstancia no es más grande que Cristo your situation is no bigger than Christ Cristo es más grande que todo Christ is bigger than anything no importa aun cuando imposible parezca la situación entonces matter how impossible the situation may seem quiero decirte en esta tarde I'm going to tell you this afternoon quiero darte la vuelta I'm going to give you the good news que Cristo es la respuesta a tu pregunta Christ is the answer to your question estás dispuesto a recibirlo are you willing to receive him today glorioso Dios hallelujah podemos ver que la mujer la esposa de Job Job's wife ella muestra el ojo she shows anger muestra duda de porque todavía Job tenía su técnica en Dios as to why Job still had integrity towards God vamos a ver esa palabra let's look at that word right here aún still Job no vivo a buscar a Dios en ese momento Job did not come to seek God at that moment Dios estaba buscando a sí mismo honrar a Dios Job estaba haciendo Job was already looking to honor God él no estaba haciendo su vida a Dios he was doing it throughout his life por eso es que ella dice aún she said still he had that relationship cuando no tenía esa relación ya a sí mismo con Cristo algunos teólogos dicen que la traducción original dice bendice a Dios y muerte some theologians saying that the actual translation from the original scripture instead of saying curse God and die was actually bless God and die pero sea que haya dicho bendice o maldice whether he said bless God and die or curse God and die haya dicho maldice a Dios y muérete o bendice a Dios y muérete podemos escuchar el tono we can hear something in the tone que aparentemente es un eufemismo no se si sabe lo que es un eufemismo I don't know do you know what a euphemism is do you know what a euphemism is you're gonna learn now va a aprender out un eufemismo es una expresión una palabra que es más suave o decorosa con que se constituye otra considerada tabú de mal gusto grosera o demasiado franca it's a word that's a little bit softer or more decorative or expression with which to substitute another word which is considered tabú or bad taste rude or too frank so that's how the original is actually bien así es que la palabra original es vista pero muestra que no reconocía que Dios estaba bajo control one thing that Job's wife shows is that she did not show that she believed that God was under control ¿cuál yesterday did you have this attitude yeah yeah tenia gente actitud so we are all prone to fall estamos susceptibles a poder caer we are prone to not necessarily make the best decision de que nosotros tomemos quizá la mejor decisión pero cuando ponemos actitud por delante when we put Christ ahead of everything podemos asimismo reconocer que tendremos la victoria we can recognize that we will have the victory que pudo haber pensado y sentido la esposa de Job what could Job's wife have felt and thought vamos a imaginarnos vamos a ver que dice aquí let's see what the word says Job 2 7 8 Job 2 7 8 entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza so Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the crown of his head then Job took a piece of a broken pottery and he scraped himself as he sat amongst the ashes this this what he was undergoing at the time lo que estaba pasando en ese momento fue esa fue esa sana esa sana tan 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 mala that those peoples are so bad that he just began to scratch with that piece of pottery rascándose con eso para dar un poco de alivio just to bring a little bit of relief ese era un momento donde no se preocupaba de su apariencia this was a moment where he didn't care about his his appearance era un momento donde estaba sufriendo he was suffering en un momento donde estaba se podía sentir hasta olvidado he could have felt that he had been isolated that he had been forgiven su esposa lo está mirando his wife is there she's seen this y ella pudo preguntar y she could have asked herself what has he done to deserve this que le hizo el para merecer esto la muerte de sus 10 hijos having his 10 children die la pérdida de su riqueza the loss of the wealth le preguntan esta tarde usted asking this afternoon se ha sentido usted en algún momento así have you felt at any time just like that that there was just no other solution que no había otra solución have you felt hopeless se ha sentido usted como con pérdida de esperanza pero vamos a meditar en Cristo let's meditate on Christ mire lo que dice Romanos 8 18 let's see what Romans chapter 8 verse 18 says dice pues tengo por cierto que las ablicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venider de nosotros que ha de manifestarse I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us mire hermanos I tell you brethren lo que viene va a ser grande what's coming is going to be great nos enfocamos a veces en la tierra often we focus about what's going to happen here on earth pero recuerda que el cielo va a ser eternal the heaven is going to be eternal vamos a morar con Cristo we'll be able to live with Christ imagínese usted ver esa calle de oro to see those seas of made of crystals mar de cristales seas of cristo calles de oro and streets of gold usted puede imaginarse can you just begin to imagine que significará una vida en perfección what would a life in perfection mean que es eso what is that mire lo que nos dice la palabra let's see what the word of God says sufrir cuando meditamos en esto reflect on the lord estas son algunas cosas que la esposa de Job no toma en consideración son things that John's wife did not take into consideration sufrir es parte de la vida suffering is part of life hay personas que dicen vente a los caminos del señor y no sufrirás más come to the path of the lord and you shall suffer no more la diferencia es que antes se sufría before you suffered ahora cuando sufres tienes el anhelo tienes el respaldo y el consuelo de Cristo now if you suffer you have the support and the comfort of the lord debemos de tener el gozo de Dios aunque haya sufrimiento we have to have the joy of the lord even where there is suffering mire hermano yo puedo tener ese gozo a pesar de lo que pase I can have that joy no matter what I'm going through no hay enfermedad más grande que el gozo de Dios there is no illness that is spreading in the lord's joy hace un poco tiempo atrás just not that long ago fui a visitar a una persona que estaba en el hospital I went to see somebody who was in the hospital esa persona los doctores estaban diciendo que no iba a poder durar mucho viva esta persona they were saying that this woman was not gonna be able to live much longer pero yo le cuento hermano que esta mujer tenía esta mujer tenía fe en Cristo this woman had faith in God esta mujer empezó a motivarme a mi en vez de su sufrimiento this woman began to motivate me and encourage me in the midst of her suffering postrar en una cama she's there en la pared le están diciendo que le quedan días de vida they're telling her she only has days left to live pero el gato dice a Dios she calls out to God and she says pastor she tells me pastor no importa it doesn't matter because whatever God wants I'm ready for lo que Dios quiera yo estoy listo para eso hermano hermano en esta tarde brother sister this afternoon estás listo para lo que Dios quiera para tu vida are you ready from what God wants out of your life no pastor estoy muy ocupado yo tengo que hacer mi actividad no pastor I'm too busy I have to go do my activity pastor yo estoy preparado pero primero tengo que hacer esto pastor I'm ready but first I have to do this hermano como hicieron los discípulos de sus discípulos they left everything lo dejaron todo atrás y pusieron a Cristo primero they put Christ first es primero Cristo en tu vida is Christ first in your life or is the television first in your life o la televisión es primero en tu vida o es tu internet first in your life o es tu familia primero en tu vida or is your family first in your life porque quiero que me I want you to understand yes I love my family si yo amo mi familia pero yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todo el mundo I have to love God I love my family and God I love all porque Él es mi Padre because He is my Heavenly Father los tesoros verdaderos están en el cielo the true treasures are in Heaven and not in Earth a veces sufrimos por nuestras propias decisiones sometimes we suffer due to our own decisions mire lo que le pasó a David look at what happened to David oh el rey David King David oh David y Goliat David y Goliat yes God used to do so pero hubo un momento nos cuento una historia but there was a time where he looked out the window donde miró fuera de la ventana and he lost it after a woman y él miró a una mujer con lujuria y eso le llevó a que terminara pecando that led him to sin y luego más adelante en la historia later on in the story él terminó perdiendo su propio Dios and his own child died y David ayunó David David fasted David oró David prayed David le clamó a Dios he called out to God pero hubo una consecuencia por su acción there was a consequence for his action pero de la misma manera que hizo Job the same way he jumped in Jehová Dios Jehová quitó the Lord give it the Lord take it away David cuando se enteró que su hijo había muerto when he found out his son had died él se levantó he got up and he stopped fasting y él dejó a sí mismo de ayunar porque él entendió porque él entendió que ya ese había sido el plan de Dios that was already been God's plan y que en ese momento él tenía que tomar no he had to make better decisions pero quiero que te den I want you to understand no es que el plan de Dios era que Dios quería que muriera su hijo it was God's plan for his son to die it was God's plan for David to honor him and obey him era el plan de Dios que Dios le honrara que David le honrara que le obedeciera pero eso no fue lo que hizo él that's not what he did podemos verlo lo mismo también con Israel we could see the same thing with Israel what happened to him Jacob con Jacob podemos ver aquí en el libro de Job capítulo 42 del día 17 we could see Job chapter 42 10 through 17 dice que y toda la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos se aumentó al doble de todas las cosas que le habían sido de Job y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro y bendijo Jehová el postre del estado de Job más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas seis mil camellos mil chuntas de bueyes y mil asnas y tuvo siete hijos y tres hijas llamó el nombre de la primera Gemima el de la segunda Celsia y el de la tercera Keren-Apu y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra y les dio su padre herencia entre sus dos hermanos después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días after Job had prayed for his friends the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had all his brothers and sisters and everyone who had known him before came and ate with him in his house they comforted and consoled him all over the trouble the Lord had brought on him and each one gave him a piece of silver and a gold ring the Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part he had now 14,000 sheep 6,000 cavals 1,000 yoke of oxen and 1,000 donkeys he also had seven sons and three daughters the first daughter he named Jemima the second Keziah and the third Karen Hapuk nowhere in all the land where they found women as beautiful as Job's daughter and there the father granted them an inheritance along with their brothers after this Job lived 140 years he saw his children and their children to the 14th generation and so Job died an old man full of years así que en esta tarde yo les recuerdo I just remind you Dios le multiplicó God multiplied porque Job tuvo la actitud correcta Job had the right attitude la esposa de Job Job's wife did not have the right no tuvo la actitud correcta mira el versículo 9 look at some things that she did to ridicule her husband cosa que hizo para ridiculizar a su esposo aún no sepa su integridad do you still preserve your integrity en vez de alentarlo y animarlo se mofa instead of encouraging encouraging him a bit therefore she almost maxed se olvidó de su función como ayuda idónea she forgot her role as a as a as an encouraging and as a supporting supporting a wife glorioso dios en vez de la dificultad no le proveyó lo que necesitaba en the midst of the difficulty she did not provide him what he was that he needed le pregunto a usted I ask you this afternoon se burla usted de Dios do you make fun of God y usted va a decir pero pastor como yo voy a hacer pastor how dare you say how would you dare I would say I make fun of God when you're connecting with God are you too busy doing something else estás demasiado ocupado haciendo otra cosa right now as you hear his word mientras estás escuchando su palabra are you thinking about your grocery list estás pensando en tu lista de mercado que lugar tiene Dios en tu vida what place does God have in your life su actitud le llevó a ser agente instrumento del mismo diablo her attitude let her to be used as an agent of the devil himself fue usada para desalentar a Job she was used to discourage Job miremos lo que hace el enemigo satanás de 5 a 6 en 2 el enemigo obra por medio de la gente que abre su vida con sus actitudes the enemy works through the people that open their lives for them to be used for his service have you opened your life to the enemy le has abierto tu vida a tu enemigo miremos algunos ejemplos let's look at some examples a Eva para tentar a Adam we could see about you know Eve to tempt Adam a Judas para traicionar a Jesús Judas to betray Jesus a Ananias y a Zafira para mentir al Espíritu Santo a Ananias and Zafira to lie to the Holy Spirit en el día de hoy sucede esto también today this still happens tenemos historia de Ananias en Génesis 3 1 al 8 para que lo lea we have the story of Adam and Eve Genesis 3 1-8 Judas Luke 22 2-3 la historia de Ananias y Zafira en Hechos 5-3 de 9 al 10 also the story of Ananias and Zafira Acts chapter 5 verse 3 9-10 y hoy nos dice la palabra de Dios and today the word shows us nos muestra la palabra en 2 Corintios 11-13 al 15 2 Corintios 11-13 to 15 hermanos si su actitud está equivocada your attitude is the wrong attitude usted puede estar abriendo la puerta al incorrecto you can be actually opening your door to the wrong thing que podemos aprender de esto what can we learn from this sufriremos en la vida we're gonna suffer in life no le echemos la culpa a Dios por la dificultad let's not blame God for our difficulties 2 Corintios 12-7-10 aceptemos la voluntad de Dios let's accept the will of God hope 2-10 no olvidemos las promesas de Dios Santiago 1 de 2 al 4 Hebeos 13 del 5 al 6 segundo de Timoteo 4-17 let's not forget the promises of the Lord you can look this up in James 1 2-4 Hebrews 13 5-6 2 Timothy 4 16-17 busque la palabra de Dios seek out the word of God mira lo que nos dice Dios see what the Lord tells us no le invitemos al enemigo para que nos use don't invite the enemy to use you vamos a evitar la actitud de la mujer de los let's avoid the attitude of Job's wife y recordemos a let's remember que la actitud correcta the right attitude brings forth blessings trae bendiciones permita que su actitud se aferre a Cristo allow your attitude to hold on to Christ dice Hebreos 13 5-6 Hebrews 13 5-6 dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque el dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre Hebrews 13 5-6 keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said never will I leave you never will I forsake you so we say with confidence the Lord is my helper I will not be afraid what can mere mortals do así que en esta tarde les recordamos I remind you this afternoon as my wife gets ready to come up and sing the final song mi esposo se prepara para cantar así la última alabanza cuide su actitud take care of your attitude no dejes que sus circunstancias determine su relación don't allow your circumstance to determine your relationship medite a sí mismo en Cristo meditate in the Lord on the Lord vamos a orar en esta tarde let's pray this afternoon y después vamos a estar entonando la canción levanto un aleluya would share the song I raise a hallelujah amantísimo Dios dear heavenly father we thank you te agradecemos we thank you Lord for this opportunity gracias por esta oportunidad gracias por manifestarte en esta tarde thank you for manifesting and moving in a mighty way habla nuestra vida move my God usa mi esposo grande trabajo I use my wife father through this oh my God father I pray Lord that we can have an attitude Lord that is pleasing to you que tengamos una actitud que sea señor placentera hacia ti that we can have an attitude Lord just like Job did father understanding that you gave and you took away but your name was to be glorified para una actitud que fuiste el que diste que tú has sido el que quitó pero que así mismo sea tu nombre glorificado ayúdanos a poder practicar and to help us to be able to practice this que seamos una reflexión de Cristo may we be a reflection of Christ para la gloria y la honra for your glory and for your honor in the name of Jesus we pray en el nombre de Jesús nos pedimos amén y amén mi esposa con nosotros my wife with us glorioso Dios gloria a Dios aleluya glorioso Dios gloria a Dios tú eres bueno gloria a Dios aleluya te alabamos Señor te glorificamos vamos a cantar el himno levanto una aleluya aleluya let's sing I raise a hallelujah levanto una aleluya hallelujah I raise a hallelujah in the presence of my enemies I raise a hallelujah louder than the unbelief I raise a hallelujah my weapon is a melody I raise a hallelujah heaven comes to fight for me oh I'm gonna sing in the middle of the storm louder and louder you're gonna hear my praises roar up from the ashes hope will arise death is defeated the king is alive levanto una aleluya con todo lo que hay en mí levanto una aleluya la oscuridad tendrá que huir levanto una aleluya en medio de la ansiedad levanto una aleluya levanto una aleluya temor tú no me vencerás oh yo cantaré en la tempestad fuerte y más fuerte mi alabanza rugirá de las cenizas de las cenizas la esperanza la esperanza vendrá la muerte ha vencido el rey vivo está yo yo cantaré en la tempestad aleluya en la tempestad en la tempestad Oh, I raise a hallelujah. Louder than the unbelief. Oh, I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Oh, heaven comes to fight for me. Sing it out. I'm going to sing. Oh, I'm going to sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're going to hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Oh, I'm going to sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're going to hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Oh, yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte ha vencido. El Rey vivo está. Levanto un aleluya. 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 Un aleluya. Él vive para siempre Gloria a Dios We praise you We praise you, hallelujah Gloria a Dios Vamos a tener los anuncios hermanos, hallelujah De la semana, gloria a Dios Tenemos martes las clases de inglés de segunda lenguaje a las 5 de la tarde hasta las 6.50 el estudio bíblico también es el martes después de las clases a las 7 de la noche y es una hora de 7 a 8 gloria a Dios y es por el Pastor Héctor Tuesdays we have ESL classes from 5 to 6.50 Prayer Bible study is at 6.30 through 8 in English Gloria a God with Pastor Tim El viernes, los viernes tenemos conexión espiritual con el Pastor Héctor a las 6.30 viernes el show de Snoopy y Sneepy que es un show de los niños a las 7.30 Fridays we have spiritual connections at 6.30 p.m. and right after the Snoopy and Sneepy show which is a kids show at 7.30 so tune in on Facebook for that or on our Zoom jueves jueves el día 24 de mayo no de junio de junio hay que cambiar eso el 24 de junio vamos a tener una película aquí en persona en la iglesia a las 6 p.m. Thursday June 24th we'll have a movie at 6 p.m. and it'll be here at church in person sábado 17 de julio tenemos las damas bueno es tentativo las damas tenemos desayuno y oración a las 11 de la mañana pero es sujeto a cambio o sea que damas yo les voy entregando un mensajito we have el sábado día 10 de julio con fraternización de hombres en progreso el día 27 de junio hay conexión espiritual ayuno y oración hermanos a las 9 de la mañana estaremos aquí en la iglesia ayunando y orando y vamos a tratar de hacer eso una vez al mes ¿verdad pastor? una vez al mes al final del mes aleluya aquí en persona queremos verlos a las 9 de la mañana así para que Dios obre en nuestras vidas y siga nuestra iglesia creciendo espiritualmente aleluya también tenemos el devocional diario por whatsapp por instagram mensaje de texto correo electrónico y facebook déjanos saber si les gustaría recibirlo para darle más información we have our daily devotional via whatsapp instagram text message email and facebook let us know if you would like to receive it just drop us a message or give us a call if you have our phone number we also have our spiritual connections prayer and fasting june 27th at 9am here at the church we want to see everyone here united fasting we're going to be fasting once a month at the last sunday of the month aleluya we're going to be praying for spiritual growth aleluya we want each and every person to come out and we'll fast together glory to god que dios le bendiga god bless you voy a pasarle la partera mi esposo y también saludos a todos los padres aleluya happy father's day feliz día de los padres que dios te sigas bendiciendo y fortaleciendo a cada uno de ustedes que trabajan fuertes para sus familias aquellos que se dediquen todo su tiempo afuera de la casa y también adentro de la casa porque es doble el trabajo ¿verdad? amén gloria de dios así que como dijo mi esposa felicidades a los padres no se olviden hermanos que tenemos este jueves tenemos la película we have a family movie este jueves en la noche venga para que compartan acá con nosotros vamos a tener algunos refrigerios va a ser un momento bendecido y bonito así que nos vamos a seguir morando y así nos despedimos en esta tarde let's pray amado dios te agradecemos padre por esta oportunidad we thank you dear god for this opportunity gracias por moverte manifestarte hablar a nuestra vida thank you for moving manifesting yourself father and speaking to our lives padre continúa guiando nuestras actitudes diariamente continue guiding our attitudes day and day out que podamos ser reflexiones tuyas may we be reflections of you para que otros puedan ver tu amor y tu misericordia en nuestra vida may others be able to see your love and your grace father when they look at us y tu gracias cuando nos miran a nosotros llévanos con eso en nuestros respectivos hogares take us home father safely give us traveling mercies y así mismo padre te pedimos que podamos aplicar esta palabra durante la semana completa may we be able to apply this word throughout the week for your glory and honor para tu gloria y para tu borra gracias por los milagros que has hecho en esta tarde thank you for the miracles that you performed this afternoon gracias por los que han sido sanados thank you for those that have been healed gracias por los corazones sanados en esta tarde thank you for the healing hearts this afternoon en el nombre de jesús in the name of jesus amen 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 que jehová te bendiga y te guarde que jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz the lord bless you and keep you the lord make his face shine on you and be gracious to you the lord turn his face toward you and give you peace may god bless y que dios le bendiga saludos a todas sus familias y feliz día de los padres a todos happy father's day to everyone happy father's day happy father's day